Como Krugman, que dice que está muy bien, que se han salido, que han votado por el no, que no tienen por qué aceptar, digamos, las imposiciones del fondo, y otros que dicen, mira, no se trata de imposiciones o no imposiciones, la cuesta de ahora en adelante va a ser mucho más empinada, mucho más difícil. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu postura? Mira, yo pienso que es importante dar un paso para atrás con Grecia. O sea, el gran problema de Grecia es de que Grecia está metida en una Unión Europea donde tiene un socio que es extraordinariamente productivo como es Alemania y Grecia es extraordinariamente improductiva. Entonces, a Grecia le quedan esencialmente dos opciones. Una opción es ajustarse y es lo que se llama una devaluación interna. Devaluación interna quiere decir que los precios internos bajan más que los externos y eso genera un estímulo a las exportaciones, es decir, a lo que los economistas le llamamos los bienes transables, o sea, no solamente las exportaciones, sino todo lo que se puede exportar. ¿Por qué? ¿Y incentivas también, bueno, digamos el turismo para consumo? Todo. ¿Por qué? Porque el estar en la Unión Europea significa que Grecia tiene un déficit, o tenía un déficit en cuenta corriente de cerca del 10% del PBI y Alemania tenía un superávit de cerca del 6%. Obviamente, las economías no son iguales, pero son los dos extremos del problema. Alemania muy productiva, Grecia muy poco productiva. Entonces, si quieres, el contrato social de que Grecia esté dentro de la Unión Europea significaba que Grecia tenía que elevar su nivel de productividad. ¿Cómo se hace eso? Simplemente... Reformas. Reformas, ¿no? Laborales, tributarias, microeconómicas, cosas que no van a hacer los griegos. Y eso más o menos queda claro, ¿no? Que no van a hacer los griegos solo. Y ese es un punto muy importante. Y esa es la razón por la cual Grecia quisiera estar dentro de la Unión Europea. Porque es, de alguna manera, apretarlos al punto de que ellos tienen que hacer eso. Entonces, cuando tú dices Grecia quisiera estar dentro de la Unión Europea, eso es xenoteórico. Porque en lo práctico han votado por Cipras, que es justamente ir en el inverso. Ahorita voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos programas? O sea, si nosotros nos vamos a los programas latinoamericanos, habían tres ingredientes. Un ingrediente que es el de estabilización, ajuste fiscal, etcétera, que todos lo conocemos. Un segundo, que es reducción de deuda. Todos los países de América Latina, incluyendo nosotros, lo tuvimos. Y un tercero, es lo que se llama unas reformas que generan un efecto de oferta. ¿Qué es lo que ha tenido Grecia? Ha tenido lo primero, el segundo lo tuvo a medias y el tercero no lo tuvo. Entonces, claramente desde el punto de vista, yo creo cuando uno escucha Krugman o escucha Stiglitz, Stiglitz quizás se van al extremo y dice que todo venga por reducción de deuda. No, la cosa no es así. O sea, hay un balance. Yo pienso que Grecia, ni Grecia ni el Fondo Monetario han honrado ese balance. Porque la reducción de deuda se puede hacer de muchas maneras. Una forma, que es lo que han hecho los europeos, es recomprar toda la deuda y patearla hacia el futuro. Sin embargo, lo que los griegos necesitaban para darte una idea, era una reducción verdadera de deuda. Para darte una idea, ellos empezaron unos haircuts, ellos empezaron con una deuda con respecto al PBI de 135% del PBI, hoy día está en 182. Entonces, eso por más que quieras hacer el ajuste, simplemente no puedes. Yo pienso que Europa... Pero Japón tiene 220% de deuda. Interna, ¿no? O sea, gran parte de la deuda griega es una deuda externa a crededores europeos. Pero para los europeos, Grecia no significa mucho. No, pues es otra cosa que... ¿Cuánto viene a ser la deuda de Grecia como términos de PBI? O sea, es nada. Y si lo tiras en 10 años, que es como si se hace una corriente de pagos, digamos un flujo de pagos, es menos que nada. Pero fíjate lo interesante, el Fondo Monetario hace dos días saca un ejercicio que se llama de sostenibilidad de deuda. Y nos dice que recién en el 2040, Grecia iba a poder regresar a los niveles de deuda con los cuales empezó. Entonces, claramente ese programa... Claro, no es funcional para ningún líder político. ¿Cómo le explicas a tu población que vas a pagar 25 años, perdón, para regresar a como estabas, que no era bueno tampoco? Sí. Y nosotros los economistas sabemos que para que un ratio de deuda baje, dos cosas tienen... O sea, tres cosas tienen que suceder. Una es que tu crecimiento tiene que ser positivo. Segundo, que tus intereses sobre la deuda no pueden ser mayores a tu crecimiento. Y tercero, de que tienes que generar capacidad para hacer amortizaciones. Es decir, generar un superávit primario. Recién Grecia estuvo entrando, si quieres, en ese ritmo de crecimiento y grado. Entonces, entremos a la votación. Yo pienso que la votación obviamente se da en un momento en que las cosas estaban muy tensas. En un gobierno cuyo plan de gobierno había sido precisamente no al ajuste. Y lo que se vota, no es que se vota la entrada o salida de deuda, sino que si es que tú estás de acuerdo con el ajuste o no. El líder, Cipras, un poco extraño, él dice que el no significaba generar mejores condiciones para quedarse dentro de Europa. Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Puede Grecia quedarse en Europa en estas condiciones? Es muy difícil. Y la razón es, cualquier haircut o reducción de deuda que la Unión Europea le dé a Grecia, se la tiene que dar a Italia, se la tiene que dar a España, a Portugal y a Irlanda. Y ahí es donde los números ya no dan. Ahora, Cristín Lagarde ha salido hoy por la mañana a decir que si Grecia quiere que el fondo lo ayude, el fondo lo va a ayudar. ¿Eso qué significaría? Es que Cristín Lagarde, como se dice, no tiene todas las cartas de su lado. O sea, necesita al Banco Central Europeo y necesita a la Unión Europea. Recuerda que los tres acreedores principales son de los tres. La clave hoy día es el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo no aumenta el famoso ELA, que es la línea de crédito de emergencia para los bancos, los bancos quiebran el miércoles. O sea, hoy día tienen solamente dinero para llegar hasta el miércoles. Entonces, el Banco Central Europeo se está reuniendo hoy día y si es que le aumentan esa línea de crédito, entonces le dan un respiro. Pero obviamente eso significa... Eso será patear el balde una semana, dos semanas, hasta que Grecia decida qué va a hacer. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál es la otra opción para Cipras? Porque Cipras acá ha ganado una batalla política, no económica. Es política. Él lo que ha ganado es el respaldo de su población respecto a su postura frente. Y Cipras, para traerlo al ámbito local, es como tener a Johnny Lescan o a una persona que tiene una abierta incomodidad con el modelo económico y político. ¿Cuál es la salida que tú imaginas que Cipras va a implementar? Yo pienso que Cipras, o sea, honestamente quiere negociar con la Unión Europea, pero quiere mejores términos, quiere una reducción de deuda. El problema es de que por más que la Unión Europea esté dispuesta a dar una reducción de deuda... No lo puede hacer por el precedente que sentaría con los otros países. No solamente eso, sino que si es que la da, la va a dar condicionada. O sea, primero se va a tener que hacer el ajuste. Sí, demuéstrame que tú tienes intenciones de cambiar y que en el futuro vas a ser más productivo, vas a poderte integrar efectivamente a la Comunidad Europea para no regalarte plata para seguir en lo mismo. Por ejemplo, en el programa inicial había un programa de privatizaciones. Ese programa de privatizaciones simplemente no se ha hecho. Y ese programa de privatizaciones no es porque alguien quisiera privatizar las cosas, o sea, eran 50 mil millones de dólares. era porque tú quisieras generar un efecto de oferta. Es lo que a nosotros nos pasó en nuestro ajuste. Y cambiar la cultura, la mentalidad del pueblo. Dejar esa línea, digamos, estatista de que todo lo que el Estado y gobierno tengan en sus manos significa que está bien y todo lo privado está mal. Esto es un poco cambiar el chip, digamos. Exacto. Y lo que tienes que hacer es que fundamentalmente tienes que hacer a esa economía más eficiente. Eso es lo que tienes que hacer, que hoy día es muy ineficiente. Ahora, tú me preguntas, ¿cuál sería el plan B? Yo pienso, lo que a mí me preocupa es que no hay plan B. O sea, el plan B sería emitir... De hecho, no creo que Cipras lo tenga, por lo menos. No lo tiene. Hoy día ha perdido a su ministro de Hacienda, Varoufakis renunció. Yo pienso que bueno que renunció porque estaba muy antagonizado con los ministros de Economía del resto de la Unión Europea. Había ahí un entrampe. Pero no hay un plan hoy día de crear tu propia moneda. O sea, hay la idea de que el DRACMA podría regresar. Pero crear una moneda no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, pongámonos el caso de los bancos. Si tú creas una moneda, tú vas a tener un pasivo en DRACMA y un activo en euros. O sea, los bancos van a estar totalmente descuadrados. En fin, hay una serie de problemas que tienen que ser solucionados antes de la emisión de la nueva moneda. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Alfredo Torna. Una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan gracias a Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.